Música 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 Te lo agradezco, en ese caso, a partir de ahora formas parte de la operación Stardust de manera oficial. Y he toparado a todo el mundo. No he podido evitar oír vuestra conversación. ¿Os importa que me acople? Donde caben dos, caben tres. ¿Y tú quién eres y de dónde sales? Me llamo Kyle. ¿Nos estabas hospiando entonces? Tronky, tronky. O sea que yo y yo somos colegues, ¿a que sí? ¿Seguro? ¿A que no? Je. Pero bueno, tan jocoso como siempre, ¿eh? Estamos trazando un plan para aplatar cara al Team Star, no hay tiempo para jueguecitos. Por eso mismo lo digo, el Team Star y yo somos como agua y aceite. Tengo varios puntillos pendientes con ellos. No es por darme bombo que conste, pero aquí donde me veis se me dan muy bien estas cosas. Supongo que toda ayuda es bien recibida, dada la situación. Si quieres colaborar, por mí bien. Pistachi, pistachi. Madre mía. He oído lo que te llamabas Casupeo, ¿no? ¿Quién es exactamente? Donde compro qué responderte. Solo diría que anteriormente he colaborado con el Team Star. En ese caso, no hay más preguntas, señorías. Bien, pues a grano, me gustaría explicaros en qué consiste la Operación Star Dust. Dinos cómo podemos ayudar en concreto. En pocas palabras, hay que infiltrarse en las bases del Team Star. Una vez dentro de mí se ha roto a los jefes a cargo de cada escuadrón y echarlos del poder. ¿Refieres obligarlos a renunciar a su puesto? Un derrota y derroca del libro, vaya. El Team Star está formado por cinco escuadrones, cada uno con su propia base. Veamos alrededor, tiene que haber una entrada no muy lejos. ¿Es ahí? Os llevará directos a una de las bases del Team Star. Y en su teoría lo deberíais encontrar en nuestro objetivo, el jefe de su escuadrón. Creo que ya te sigo. El Team Star se dirige por un código. Si alguien busca pelea con uno de los jefes, éste está obligado a ofrecérsela. Y si el jefe sale escaldado de enfrente a mi entero, le queda otro que renunciar a su puesto. Os aviso hace un rato, me he tomado la libertad de enviar todas las bases a una declaración de guerra firmada a nombre de José Ángel. Vamos, que hemos estado ahora clara en nuestra intención de buscar bronca. Y crujimos a los jefes y logramos que de mí tan pasara lo que creo que pasará. Un escuadrón sin jefes como un títer sin cuerdas. Si nadie a la cabeza es cuestión de tiempo que el Team Star se desmorone y desaparezca. Pero el problema viene aquí. Sus bases no son pequeñas que digamos que encima tienen Pokémon patrullando la zona en busca de intrusos. Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentra esa cabecilla. Por eso necesito tu ayuda. Derrota a los Pokémon que protejan el interior para lograr que la persona al mando dé la cara. Antes de intentar infiltrarte procuro encargarte primero de quien monte guardia la entrada. No vamos a hacer nada. El Team Star y yo colaboramos en el pasado como ya he dicho antes. Por ese motivo no puedo dejar que me vean. Prefiero ser el cerebro en la sombra. ¿Y yo cómo puedo echarles un cable? No te ofendas pero no termino de fiarme de ti. De momento cargate de sonrera a la base y si José Ángel necesita ayuda préstasela. Haces bien no fiándote en un mente a cualquiera. Volveré a llamar cuando la operación siga su curso sin ningún traspié. Buena suerte. Ya los ha ido, a por ellos. Director es usted. Jajaja, que graciosillo. Espero que no vayas diciendo por ahí que soy director. Si él te pregunta mi nombre es Kael. No necesitan saber más. Kael, Kael. Bueno, ¿tengo el equipo curado? Sí. Vamos a enfrentarnos a un Pokémon ahora. Y luego, el único miedo que tengo es que me suba alguno a 22. Pero bueno, no creo que ninguno vaya a subir un nivel y pico. No debería ninguno subir un nivel y pico. Vamos al lío. ¡Alto ahí! ¿A dónde te crees que vas? Estás frente a la base del grupo siniestro de Team Star. O sea, el escuadrón Sejín. Exacto. No me mola nada que venga a meterle las narices en estos asuntos. Lo siento, pero si no te marchas por las buenas tendrá que ser por las malas. Espera un segundo. Tu cara me suena. ¿Tú eres José Ángel, que sí? El niñato en nuestra lista negra que no tiene otra cosa mejor que hacer que buscar bronca con nosotros. A lo mejor. Así, pues a lo mejor no te conviene pasarte de listo. Bah, me da igual quién seas. Aquí no pasas. Te doy dos opciones. O te largas solo vemos las caras. Tú decides. Bah, no soporto la peña que va de sobrada. Prepárate que de esta te vas a acordar. Sí, sí. Venga. Recluta del Team Star, te desafía. Murkrow. Eh, hombre, pues no ha sido la mejor... No ha sido la mejor opción aquí. Eh... Le vamos a meter un Aquallet. Le vamos a meter un Aquallet y no sé si le voy a quitar un base ahora con otro ataque. Aquallet, 40 con Staff, 60. Ese tiene 65. Puede ser que lo mate de un punto bien. Porque es más rápido ahora. Ah, vale. Porque era más rápido todo el rato. Lo que pasa es que con el Aquallet tengo prioridad. Le bajo la velocidad. Mierda, mierda, mierda. Y mierda. Aquallet. Vaya usted me ha pegado el Murkrow. Poca broma del Murkrow. Poquita broma. Vale, al 21 el Quasuel. Cuidado. Cuidado. ¿Me cura ahora, Kael, antes de entrar? No recuerdo cómo funcionaba lo de dentro. Ah, que tengo que competir contra otro. La chica es nueva en el escuadrón, ¿sabes? Me temo que aún tiene que pulir un poco su actitud. Nice. En fin, voy a entrar en la base a informar a mis compañeros. Iremos todos a uno contra ti si entras. Así que tú verás lo que haces. Pero yo que tú me largaría. Hasta la vista. Parece un poco la Fuerza Ginyu, ¿no? Haciendo poses. Creo que te han librado a los Warners. Te encuentras ante la base del grupo siniestro de Team Star en el escuadrón Sejín. Tu jefe, Enal, se encarga de la organización del Team Star y también de ponerle banda sonora. Es un tipo tan avispado como calculador y no se dejará amedrentar por la declaración de guerra. Seguramente enviará primero a los reclutas para minar tus fuerzas antes de lanzar su ataque. Contra rivales así, lo mejor es un asalto frontal y directo. Derrota a los reclutas que te salga, pasa hasta que Enal se digne a entrar en escena. Cuando lo tengas todo listo, acesona el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación. Borrar del firmamento al escuadrón Sejín. Vale, no me cura nadie, ¿no? Vale, pues curo yo en un momento. Vamos a coger este objeto de aquí. Y al lío. Ataque especial X, eh. Igual es interesante. Igual es interesante. Punto de experiencia para subir de nivel. 6500. Hombre, yo entiendo que no... Es que no recuerdo si con los Pokémon estos a los que te tienes que enfrentar, que tienes que vencer 30. No sé si aquí ganas experiencia. Pero si ganas experiencia dudo que vaya a ganar 6500 puntos. Al lío. No me explican el funcionamiento este que había de... Está todo el oro en la base. El tío de Star tiene un estilo de combate peculiar. Lo llaman lluvia de estrellas. Con el botón marrón por bandera envía a varios de tus Pokémon a combatir de forma simultánea para hacerle frente. Si tienes que tu equipo empiece a caer, vien de hablar con el mente. Yo me encargaré de curar a tus Pokémon para que puedas volver a la carga. Eso sí, si te retiras para descansar los recultas se aprovecharán para hacer lo propio. Que lo sepas. Le mando todo lo mismo en el Tío de Star. Un intruso se ha colado en nuestra base. Está claro que no sabe con quién se mete. Hacedle ver a las estrellas. Pues ahora que vamos a dejarte con partes sanchas, tío. Pues mira lo que te digo. Si derrotaste 30 Pokémon en 10 minutos, quizás saca tu encuentro quien está al mando aquí. Bueno, ya esto lo vimos que en apenas 2-3 minutos lo tienes, ¿no? Que 10 minutos es... Muchísimo. Es una sobradez. Venga, ¿quién más viene? Vámonos. Vámonos. Va, 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 va. Por aquí. Un Stunky. Dos Stunkys. Tres Stunkys. ¿Por qué no me deja mandar? Ahí, ahí. Dejame mandar más. Venga, va, 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 va. Mira, mira, mira. Espérate, espérate. Espérate. Es que, es que de verdad, esto de mandarlos, tío, que no, no, no salen. Aquí, Paumo. Paumo. Oye, que salgas aquí, tío. Esto, esto de enviar a los Pokémon va a regular. Pero Paumo sí que había lo suyo. Aquí, que venga uno aquí. Vale, si mando aquí a este, se va a cargar a todos. Creo que sí. Creo que sí. Aquí. Aquí, con los Zorua. Los Nimble. Espera, un minuto, lo tenemos, eh. Aquí delante otros tres. Vale. Queda uno, queda uno, queda uno. Listo. Vale, un minuto y quince segundos he tardado hoy, porque al principio me he quedado un poco ahí pillado, que no salían los Pokémon. Vale. A ver. Nosotros solo no podemos... Uf, no lo estaba pensando. ¿Están curados? Pues entiendo que sí, ¿no? No sé. De primeras está el Quaxuel, eh. Lo que no tiene por qué ser un problema. Nosotros solo no podemos con él aquí a avisar a la jefatura. Esto va directo, eh. Aquí no lo cura. Yo creo que aquí ni cura ni nada, eh. Aquí vamos al lío. Ahí está ese rebabrún modificado. Y Anan, jefe del grupo siniestro del Team Star. En una actuación te has marcado, eres todo un aguafiestas. Yo sé quién lleva la voz cantante, me llamo Anan. Aunque aquí se me conoce como DJ Bill. Tú llámame como más rabiato, eh. Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema? Sin intro ni mezcla. Tengo listo un Requiem para amenazizar tu derrota. Venga, todo el mundo a la pista que empiece la sesión. Señores, que empieza este combate contra el primer líder. El Team Star. Tipo siniestro. Anan. Pauniar. Solo tiene Pauniar, eh. Tiene dos Pokémon. Pauniar y el Autostar. A ver, ¿cuánto voy a utilizar yo? Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo creo que al menos tres, ¿no? Yo creo que al menos vamos a utilizar tres. Que son los mismos que utilizas para la previa. Eh, aquí. Curaciones. No lo sé. Es que buscando mucha con el Team Star, eh. O tiene mucho valor o no sabes a dónde te metes. ¿Estoy curado? Vale, sí, sí. Parece que están todos a tope. Vale, Pauniar come por cuatro de lucha. Eh... No, aquí hay pocas dudas, ¿no? Aquí es punta pie y... Vale, somos más rápidos que el Pauniar. Vale. Vale. Vale, y ahora tiene el Autostar. Que tiene Intimidación. Y luego tiene... Ominochoque, Alarizo, Meteoros y Eco Metálico. Subimos las pulsaciones por minuto. A ver si eres capaz de seguir el ritmo. Eh... Vale, no hay cambio. Ah, de hecho, no me deja cambiar. Y esto, lo importante. Me intimida. Lo importante, me intimida. Eh... ¿Qué tiene? Tiene para bajarme el ataque especial con el Arido. Tiene para bajarme la defensa especial con un Eco Metálico. Y tiene para pegarme una buena hostia con ominochoque. Yo voy a meter un punta pie, ¿vale? Me ha bajado el ataque. Vale, sí. Ok. Pero yo voy a meter un punta pie. Ominochoque. Tipo siniestro, ¿eh? Vale, lo aguantamos más o menos bien, ¿eh? Lo aguanto... A ver, sin crítico lo aguanto dos más. Uno más le voy a aguantar. Eh... Porque no me la voy a jugar tampoco al crítico. ¿Le bajo velocidad? Punta pie siempre baja velocidad, ¿eh? Oh, eso es muy interesante, ¿eh? Vale, ¿otro punta pie? Eco Metálico. Ominochoque, ¿qué es? No me la juego, no me la voy a jugar, ¿eh? No me la voy a jugar porque me puede hacer al Arido también. Pero bueno, tiene dos bajadas en velocidad. Me va a hacer seguramente un ataque de tipo siniestro. Eh... No, no, y si no es seguramente. O siniestro, o bueno, un Meteor, es que es tipo normal. Eh... Porque ominochoque... A ver, un segundo, voy a confirmarlo. Eh... Sí, ominochoque es tipo acero, sí, 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 sí. Eh, tipo acero. ¿Por qué he dicho tipo acero? Tipo siniestro. Es tipo siniestro y ominochoque es físico. A ver, dudo que me mate con al Arido, pero bueno, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. No hay necesidad. Si me hace al Arido es siniestro. Si me hace un minochoque siniestro. Eh... Tinka Tinka aguanta cualquiera de los dos. Y si hace Meteor, resisto porque soy acero. Vale, creo que aquí la opción es Tinka Tinka. Creo que aquí la opción es Tinka Tinka. Tinka Tinka y ver qué me hace. Tinka Tinka y ver qué me hace. Rompemoldes. Esto ya da igual porque... La intimidación ya la he hecho antes al Arido. Vale, me había bajado de ataque especial y me hace al Arido. Tiene sentido. Vale, vamos a tirar de Golpe Roque. Me ha bajado de ataque especial. No le voy a hacer beso de renaje porque ha bajado de ataque especial, evidentemente. Golpe Roque, a ver si lo bajamos la defensa. Sigue siendo más rápido, eh. Y eso que tiene dos bajadas en defensa. Me ha quitado 25 PS. No me ha matado de un critico. De un critico sí, eh. De un critico sí, pero tampoco podemos entrar en el bucle de los cambios. Es que tampoco podemos coger y entrar ahora en el bucle este de los cambios, ¿no? Creo yo. Pero voy a jugar a que no me va a hacer un critico. Me ha bajado a que no me va a hacer un critico. Vale. Es con metálico. Hay que cambiar, eh. Yago, saco otra vez a Coaxuel. Bajada de defensa, eh. ¿Cómo está ahora mismo el combate? Una bajada de defensa. Voy con Coaxuel. No tiene nada para matar a Coaxuel de un golpe. Y a ver si le puedo bajar otra vez la velocidad. Es muy rápido, eh. Tiene dos bajadas en velocidad y sigue siendo más rápido que todos. Hostia, sale el alarido. Vaya hostia, me ha pegado, ¿no? Vaya hostia, me ha pegado el alarido. Tengo el torrente. Me mata de un alarido. De un alarido no me mata. Meteoros quita menos. Y luego la cosa es el omino choque. Claro, es que el omino choque no sé qué decir. No sé qué decirte porque no sé si este Pokémon es físico. El omino choque me mata seguro. El omino choque me mata seguro. Vale, ya la cosa no es el omino choque me mata seguro. La cosa es quién aguanta el omino choque. Eso ya es un tema interesante, eh. Hay que tener en cuenta. ¿Quién aguanta el omino choque? Este es papel, eh. Paumo es papel. Es verdad que el lucha resiste siniestro, pero Paumo es papel, eh. El Klaus. Voy a tener que sacar a Klaus. La opción aquí parece que es Klaus, eh. Vale, Klaus es el tercer Pokémon que voy a utilizar. No le he quitado ni le he metado la vida. Es verdad que tiene la defensa baja. Tiene dos bajadas en velocidad. Vale, Klaus aguanta más o menos bien esto. Golpe roca. Cuarenta. Cuarenta por dos ochenta. Esto es sesenta. Con staff. Noventa. Si además te la cristalizo. Más. Pero voy a jugar a pegarle un ostión de tumbar rocas. Ostión de tumbar rocas, eh. Ostión de tumbar rocas, eh. Con la defensa baja. Esa es la mejor opción que tenemos. Tendría haber puesto quizá el Bonvirtier en el equipo, eh. El Bonvirtier quizá que era tipo siniestro. Tal. Eh. Me mata de otro. Vale, pero esto ahora aumenta ataque y ataque especial. Bueno, ataque especial no da igual. También aumentamos velocidad. Eh. Pero sí, me baja la defensa. Me mata de otro golpe. Bueno. Pero ataque subido. Baja la defensa del autostar. Eh. Tumbar rocas. Stab. El traguistal. Esto es ostión, eh. Pues no es tanto ostión, eh. Pues no ha sido tan ostión, eh. No ha sido tan ostión, eh. No ha sido tan ostión, eh. No ha sido tan ostión. No le aguanto otro golpe. No ha sido tan ostión. No ha sido tan ostión. Vale. Características de combate del Klaus. 75 de base. De base. Vale. De base. Rebabrun. 90. Klaus, 75. Rebabrun tiene 3 veces bajada la velocidad. Yo, una subida. Hay una diferencia de más 4 a mi favor en velocidad. Mira. Si yo no golpeo antes... Pues Klaus morirá, pero... Pero es que... Es que... Mátalo, eh. Mátalo. Esta es otra. Porque no sé si lo mata, eh. Vámonos. No son fáciles estos combates, eh. Probablemente esto del Team Star es lo más difícil. Es lo más difícil. Es que es lo más difícil. Porque el Rebabrun está rotísimo. El Rebabrun está rotísimo. El hominochoque con 80 de potencia y Stab. A niveles 20 que estamos. Tenemos... A niveles 20. Un ataque... De... 80 de potencia. Ahí está. Ah, ojo, ojo. Que tenía efecto secundario. Esto de 30% de dormir. Madre mía de mi vida. Menos mal que no me ha dado. Bueno. Menos mal que no me ha dormido. Y no es mal que no me ha dormido. Eh... Bueno. Uf. Dios. Qué locura, ¿no? Vale, vale. Hace algo más de un año... Se acabó lo que se daba. ¿Qué pasa, Nan? ¿Te ocurre algo? Nada. He estado hablando con la Autoridad Suprema porque quería consultarme algo. El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes. ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la operación estar. Y luego sobre crear un código por el que regirnos todos. Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente nueva que está entrando. Lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas. ¿Sí? Qué guay. Conociéndote fijo que se te ocurre algo genial. Uf. Pues yo preferiría no tener que ocuparme. No me siento nada cómodo con esto. Sabéis que yo fui delegado y tuve que tocarme que todos se metieran conmigo por eso, ¿no? ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de normas absurdas y quisiste colárnoslas. Lo normal que la gente se rebotara y te echara patadas del cargo. No podríais tener más razón para diez. ¿Cómo era? El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camisa no debe ser inferior a tres centímetros. Hay ciertamente unas normas fastidiosas y carentes por completo el sentido. Pero no veis que me estáis dando la razón. Entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo. Todos confiamos en ti, Anand. Sin ti no habríamos llegado a donde estamos ahora. Si es como delegado, plasta son agua pasada. Anda que no has cambiado desde entonces, tío. Uff. Que sí, que sí, que sí. Que hay muchísimo de esto. Esto es lo que he podido, el código dicta, que sí, que sí. Que como has perdido, yo me llevo la medalla y tú te vas. Uff. Mucho texto, eh. Muchísimo. Ya que estamos en la mente del DJ para que no te la jueguen. Juego sucio. Vale. Me he quitado. Me he quitado la barra de tus Pokémon, me han perdido la... bla, 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 bla. Sí, me pasó súper bien. Sí, sí. Que pasa, tú eres Anand, ¿no? O sea, son tú pocas patas. ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Quaxley que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uff. No sé por qué me he dado que va a ser un peñazo, pero no tengo nada mejor que hacer. Dispara. Prefectoría Granal. En el paso que vais, tenéis todas las papeletas para que os expulsan de la academia. ¿No habéis pensado en disolver el Team Star y retomar los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien. Aunque no tengo muy claro eso vendrá. ¿Alguien? ¿Algún amigo cercano, quizá? La autoridad suprema del Team Star. El equivalente a la súper campeona para los entrenadores, para entenderlos. La persona nos invitó a unirnos y que fundó el equipo. Por eso lo llamamos así. Bla, 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 bla. Y la autoridad se prueba a Snowa y se fue. Y vino. Y os quiere destruir. Y bla, 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 bla. ¡Uf! Qué rápido, ¿verdad? Joder, es que... Bueno, mira, muchísimo texto. Y es algo que ya he jugado, entonces... Es como si me pusiese a leer los diálogos del Pokémon Rojo, ¿sabes? He jugado 15 veces, 20, 30... Vale, y ahora Casio Pema me dice, oh, muchas gracias. Te voy a mandar a alguien al que te regale algo. Bueno, me regala unos puntos, creo, primero, ¿no? Eh, me regala unos puntitos. Ahí está, puntos de liga. No me vas a meter disponibles. Y bla, 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 bla. Y ahora Noa viene a traerme... Cosas, no sé. Sí, Noa, la que acaba de hablar con nosotros por el móvil, porque Casio Pema es Noa. Bueno, pues esa misma viene ahora como si no conociese nada. A decir, uy, es que me ha mandado a hacer esto. ¿De verdad aquí nadie se pregunta por qué es Noa la que viene? ¿Quién manda Noa? ¿Por qué no la tiene en contacto con Casio Pema? Ay, 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 ay. Bueno, me ha dado un montón de historias. Vamos a entrar al... A la base. Porque aquí hay un montón de objetos ocultos. Vamos a recoger... Tiene que haber algún EMT ahí, eh. ¡Pum! Me choqué. Aquí hay algún EMT. ¿Por qué no para de poner... A los Pokémon que hemos vencido ahí? Bueno, parece que ahora sí he terminado. Fábrica de EMT. Sí, me han dado por lo visto un montón de cosas para las EMT. Lo que estoy buscando es una EMT. Debe haber una EMT en alguna parte. En alguna parte hay una EMT. Estoy subiendo por aquí. Sigo subiendo por aquí. Ahí tenemos la EMT. Otra vez. ¿En serio yo he venido hasta aquí para eso? He venido hasta aquí para eso. Ahí debe haber algo. Ahí arriba. Pero no puedo subir hasta que no tenga la escalada. ¿Y aquí qué? No, simplemente es el logo del Team Star. Pues nada, me voy. Nos vamos. Bueno. Pues acabado el primer líder del Team Star. ¿Y ahora qué? Pues ahora, según el itinerario, hay que enfrentar a Enigma. Vale. Voy a venir hasta Ciudad Cántara, ya que estamos aquí al lado. Por lo menos para curar en ese centro Pokémon. Para curar en ese centro Pokémon y con ello guardar la ubicación. Lo siguiente que tenemos... No me han curado. Lo siguiente que tenemos es el gimnasio de tipo eléctrico. Ok. Eléctrico. Un tipo que solo es débil al tierra. Y si no me equivoco, y creo que no lo hago. Tiene un total de tres Pokémon. Siendo uno de ellos un Mismagius con... Cositas. Estoy mirando. A ver, el Paumo que tiene Excavar se va a quedar, supongo. Luego... Luego vamos a improvisar. Tiene toda la pinta. Supongo que Tinkatink lo tendremos por ahí. Voy a meter algún Viridian en el equipo. Porque es dominante. Y eso quiere decir que está... Está duro. Está duro. El Landspars me apetece. Tinkatink, Paumo, Quagswell. Me parece ahora mismo este un buen equipo, eh. Son todos Pokémon de Paddle, eh. Todos Pokémon de Paddle, eh. Al Landspars no, pero su evolución sí. Me entendéis. Mira, un Mood Break... Un Mood Break no nos habría venido mal para el gimnasio. Pero nada, nada mal. Bueno, curamos aquí y nos vamos... Pues no sé a dónde me voy a ir. No sé si tenemos explorada la zona que nos lleva... A la ciudad esta... A la ciudad de Enigma. No sé cómo se llama. Vale, vamos a meter cristales, no sé qué, no sé cuánto... ¿Qué? 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 ¡Calla! ¡Calla la boca! Hay MTs nuevas, a ver. Hay MTs... Hay alguna así de tipo tierra que tú digas... Hostia, pues esta... Para el gimnasio o tal. A ver, por supuesto, Lodo, Terratemblor, disparo Lodo. Eh... Terratemblor, no, hombre. Terratemblor, sí, eh. Necesito Lodo de Mood Break y Arena de Sandigas. Espérate, porque el Lodo de Mood Break lo vamos a conseguir rapidísimo. Eh, Mood Break. Estoy aquí 20 Mood Brays antes. Eh... Espérate que no va a aparecer mi Mood Break ahora, eh. Ojo a esta, eh. ¡Hombre! ¡No! No, no quería combatir, no quería combatir. Eh... Bueno, no quería combatir, pero supongo que puedo aquí hacer un hidropulso, matarlo... Y también me da las partes, ¿no? Si lo venzo así también, ¿no? Klaus Protección. Eh... Sí. Sí, Protección es un movimiento interesante, sí. ¿Me da cosas? Lodo de Mood Break, uno. Pues son tres. Numel. Toda blue. ¿Qué pasa? ¿Se esconden ahora los Mood Break? Antes 8 millones de Mood Break y ahora se esconden. Kido, Monkey... Aquí no hay Pokémon. Está vacío. Está todo vacío. ¡Hola! Me lo comí. Lo de que no haya ningún Mood Break aquí ahora, ¿qué está haciendo? Mira, un Fampi por allí. Esto, esto es coña, ¿no? Joder, esto de que salga el Pokémon en la cara, tío. No, no, pues no parece coña. Parece que es verdad, que no va a salir ni un Mood Break. Y aquí me están a mí vacilando. Es coña esto, ¿no? Vale, doy tres Pokémon más de oportunidad. Ahora es que directamente no sale ningún Pokémon, ¿eh? ¿Esta zona de ruinas? No lo sé, pero aquí arriba debe haber un Gimibul. Eh... Podría subir para guardarme la ubicación de estos. Sí. Voy a subir para guardarme la ubicación y poder volar aquí en otro momento. Allí hay una Poké Ball. Ahora me metí aquí arriba. No. Aquí solo vamos a encontrar el Gimibul. Que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa porque... Para llegar hasta las mil monedas... Nos falta encontrar muchos Gimibul. Eh... No, pues aquí... Ah, sí, 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 sí. Pensaba que ya iba a terminar la torre, pero no. Pero no, tenemos el piso último. Ya está. ¡Hombre! Mira quién está aquí. ¿Qué le puedo hacer yo al Gimibul? Fantasma puro, eh. Fantasma puro. Bomberger no tiene nada de tipo siniestro. Pues aprende la drone ahora mismo. Vale, Bomberger va a ser el que ataque al... Al Gimibul. Ataca. Ataque y me voy de aquí, ¿vale? Ataque, vencemos a Gimibul y me piro de aquí. Lo del Moonbrain, pues yo que sé. Da igual. Ladrón. A ver. ¡Pómalo! Buena hostia. La monedita, la monedita, que la suelte ahí. 50. Buenas que son. Vale. Antes de acabar. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Ciudad Leudal. Va a eso antes que el Team Star, eh. Así que desde Pueblo Altamía, hay que atravesar Área 1 Este y Área 2 Este. Capturas nuevas. Eso me gusta. De hecho, antes de acabar, captura nueva. Vamos a hacer una captura. Decía que Inama aparece en el océano. Eso ponía. Inama aparece en el océano. Es decir, si me vengo... Yo qué sé. Esto no es océano, esto es mar. Pero bueno, no sé. En la descripción de Wikileaks pone océano. Lo cual. Puede nadar ya mi raido. Así que vamos a ir al agua. Echar un vistacito así rápido. Eso era... Sí, sí, sí. Eso era un Moonbray. Quieto, 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 quieto. Vale, estos son muchos Moonbray. Vale, lodo, lodo. No corras, no corras. Vale, ahí entiendo yo ya que hemos pillado lodo suficiente. ¿Qué es el Moonbray? ¿Qué es el Moonbray? Se han puesto ya a pelearse con alguien. Mira la cantidad de Pokémon que aparecían en este área, eh. Y al final esa ruleta quedó... Quedó mal, eh. Y no quedó mal porque yo quisiese. Quedó mal porque... La Wikileaks no está bien hecha. Vale, hola. ¿Esto es Océano? No lo sé, mira. Loop Disk. Es un Quillfish. Magikarp. El Wingull ahí... Volando. Sheldr. Busca Tinamo. Madre mía, tú la tormenta que se ha metido de repente, ¿no? Eso es un Tinamo. No, eso es una rocuda. Los Watrell allí volando. El Wingull, la Raz del Agua. Magikarp. No voy a perder mucho tiempo tampoco buscando al Tinamo, eh. Que si hay que encontrar al Tinamo en otro punto, encontraremos al Tinamo en otro punto. Hostia, es un Dragoner. ¿A qué nivel de Dragoner? Al 54. ¿En qué momento? ¿En qué momento hay un Dragoner al 54 aquí? Nada, es una rocuda eso. Vale, bueno, ha intentado encontrar al Tinamo. No ha sido posible. Mira, Wigglet escondidos. Eh. Los para fin, ¿no? No, Finicen. Para fin la evolución, ¿no? Vale, en serio no va a salir el Tinamo. Hemos visto un montón de Pokémon aquí en el agua. Nada, pasando. Pasando lo Tinamo, señores. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio. El Pokémon Púrpura. Adiós. ¡Suscríbete al canal! is vidéos. ¡Suscríbete al canal!